Hola y saludatorias, bienvenidos a BlaBlaBloggers Buenas a todo el mundo, mi nombre es Noni, tengo 20 años y vengo de Madrid Parece que esto es Next, pero no Estudio Biología, estoy en tercero y soy un integrante más de BlaBlaBloggers ¿Por qué deberíais seguirnos? Somos 7 integrantes de los cuales 2 viven en la misma comunidad Pero los demás somos de zonas muy diferentes Somos personas muy distintas, muy particulares Cada uno tenemos nuestra forma de pensar, nuestras opiniones Somos, dentro de lo que cabe, somos un poquito dispares Aunque luego, bueno, estamos mal de aquí Eso es lo único común que tenemos, yo creo Y seguramente, no diré que os vais a pasar el mejor de vuestra vida Pero seguramente que un par de sonrisillas sí que provocamos Así que no lo dudéis y suscribiros, dadle a me gusta Y comentad lo que queráis aquí abajo, en el tablón O donde os dé la gana Tenemos también Twitter Tenemos Facebook, si no me equivoco Así que también si nos queréis seguir Podéis seguirnos Tanto al canal de BlaBlaBloggers Como a cada uno de los integrantes Que iréis descubriendo esta semana Y poco más, tampoco tengo mucho más que decir Eh... Esperemos que os guste mucho nuestro canal Y que nos veáis todos los días O la mayoría Y que os lo paséis estupendamente Como lo pasamos nosotros haciendo estos vídeos para vosotros Así que, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!